¡Suscríbete al canal! No hay nada mejor que el peronismo de Cristina, Axel y Maza, esto nos decían en la campaña, que han igualado derechos, que incluyeron, que defienden la educación pública, todo fenómeno, espectacular, la verdad, yo lo escuchaba a Kicillof, buenísimo, que agarraron una provincia destruida y la transformaron, es un vergelo la provincia, espectacular, bárbaro, yo te digo buenísimo, mira que bien. Bueno, 20 días después de eso tienen que meter un impuestazo porque no puede sobrevivir. ¿Cómo eran tan buenos? Si eran tan buenos, ¿por qué tienen que meter un impuestazo? Bueno, Axel Kicillof quiere que la patente de tu vehículo, si hubiese en la provincia de Buenos Aires, sea 270% más caro, pero no había inflación, ¿eh? Inflación es culpa de mi ley, 270 más caro. Es decir, pagás 30, vas a pagar cerca de 90, pagás 10, vas a pagar cerca de 30. ¿Me seguís o no? Tranquilo, ¿eh? Tranca, trancu, como dicen ahora, Axel. Inmobiliario, impuesto inmobiliario, pagabas 10, vas a pagar 30, pagabas 30, vas a pagar 90, 300 de aumento, quiere, 300%. Axel Kicillof, el ingenio, la pericia para gobernar, ¿sí? Es tan desarrollada, tan avanzada, que lo único que se le ocurre es aumentar impuestos. Aumentar, aumentar, aumentar impuestos. No saben gobernar de otra manera, aumentar impuestos. Eso sí, el Ministerio de la Mujer lo mantiene, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Importancia del Agua en la Navegación, mantienen todo, no achicaron nada. Ah, eso sí, culpa de mi ley. Ah, culpa de mi ley. Impuestazo. Tienen que ir a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, como bien dijo Franco Mercurial y la de Chocolate Rigó, ¿eh? ¿Sí? La del Festival de la Tarjeta, de acá para allá, Guita para la Política, ¿se acuerdan? Sí, claro. Esa gente nos va a decir, a los bonaerenses usted tiene que pagar tres veces la patente del vehículo. Porque nosotros si no, no podemos vivir. No achicó nada Kicillof. Nada, nada, nada. ¿Saben por qué no achican nada? Porque necesitan dinero fresco para un montón de cosas. Pero básicamente para mantener las pintadas en el conurbano que dicen, mi ley hizo la dictadura. Para mantener las pintadas en el conurbano que dicen, sí, mi ley vendedor de la república. Mi ley estafador de la patria. Eso sale plata, ¿eh? La pintura. La gente que va a pintar no va gratis. Vos te pensás que va. ¿De quién va a ir? No, gratis no existe. El término de gratuidad no existe. Hay que mantener todo eso. Para mantener todo eso, ¿sí? Para mantener la lógica de la piedra a un gobierno democrático, se necesita plata. Y como el kirchnerismo sin plata no existe, bueno, hasta ahora no se demostró. Por eso es el mayor desafío de la historia del peronismo, o del kirchnerismo, es el kirchnerismo sin plata. Como el kirchnerismo sin plata no existe, Axel Xivlof mete un impuestazo brutal. 300%, 300, no 10, 300% de aumento, ¿sí? Achicarse nada, ¿eh? Achicarse nada.